Antes que nada preguntarte cómo tomás esta segunda oportunidad que tenés de dirigir el primer equipo de Newell's y si esta segunda oportunidad está cargada de presiones mayores porque hay dos objetivos concretos, pasar de fase en la Copa Argentina y clasificar a Newell's a la próxima edición de la Libertadores. Bueno la tomo con la responsabilidad misma que me he tomado toda mi carrera tanto como jugador como entrenador, yo sé que estoy en un lugar donde el club nos necesita, nos necesita a todos, es una situación como todos saben que no es la ideal, generalmente suelen suceder estas circunstancias cuando el equipo está mal o pero bueno acá ha habido otro tipo de conflictos y el equipo está en una situación peleando por una Copa Libertadores que es un objetivo muy importante y los jugadores se lo han ganado, creo que son esos jugadores los que se han ganado seguir luchando hasta el final y bueno y la Copa Argentina que es al ser partidos únicos alejos son eliminatorias y aunque sea un rival de inferior categoría eso no significa que esté ganado de antemano sino todo lo contrario. Preguntarte Juan Pablo si tenés el equipo definido y que conoces del rival de turno. El equipo está prácticamente definido es según porque yo también suelo leer o lo suelo escuchar a veces o leer más que nada y es lo que se viene manejando lo que sí les pediría que mañana realmente se lo voy a confirmar a los a los jugadores si hay alguna duda puede haber una sola duda o dos dudas pero de último momento y pero es los chicos que más o menos se estaban mencionando yo confío en los jugadores grandes porque es o los jugadores que han conseguido estar luchando hasta el final sería injusto de mi parte que jugadores que han han conseguido mantener a Newells en la tercera posición juntamente con el cuerpo técnico de Osela en este momento viene otro entrenador como es este de mi caso y sería demagogia de mi parte es decir bueno para agradar a la gente pongo a todos los chicos de reserva porque no y sacamos todo lo que han conseguido y no es así va a haber muchos chicos y algunos por necesidad otros por 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 gusto de mi parte y bueno pero también va a haber gente que que es necesaria como lo ha sido durante todo este durante estos cuatro o cinco meses con pablo no vas a confirmar el equipo sin embargo venís trabajando con sí sí vengo trabajando con eso sí por ejemplo están brian rivero fértoli el mismo valenzuela son son chicos que que van a estar y justamente te quería preguntar de valenzuela y de rivero que a lo mejor para el hincha no está acostumbrado a haberlo seguido más allá de la reserva que qué condiciones tiene que cualidades tiene bueno para tenerlo en cuenta valenzuela es es un jugador que es un lateral izquierdo con con características más ofensivas no quiere decir que no esté ocupado en su en su tarea principal que es también la marca por por su sector pero bueno eso es un chico que que nosotros confiamos y que bueno que en reserva nos nos ha rendido brian rivero es un jugador volante que se ha iniciado como un cinco si le queremos llamar clásicos que se ha convertido en un mixto que se conocen con con elías pero bueno son chicos que van a sumar a lo mejor los primeros minutos en primera división y necesitan también paulatinamente el apoyo de gente que que viene jugando y además son instancias son instancias que que son decisivas como decíamos antes juan cómo encontraste acá cómo encontraste el equipo después de todo lo que pasó bueno semana con la renuncia de ocela los cruces con la te soy honesto yo primero conocí la teníamos una relación profesional y muy buena era un es un entrenador que estábamos en continuo contacto los vestuarios están pegados tanto él como yo el diálogo era continuo él ha ha creado más allá de lo futbolístico una empatía con con su grupo de jugadores que a veces es difícil de lograrlo lo logró y eso creo que que influyó en la semana en esta no la renuncia de de alguien que uno se sentía cómodo es lógico que que influyó también son profesionales saben que el fútbol tiene estas situaciones saben que el fútbol argentino están estas se pueden dar estas variantes y ellos son todos que han vivido estas estas situaciones o sea que vamos a tratar tratamos esta semana de ir solucionando esos temas más que nada anímicos y la manera de entrenar nada más más los nombres cuál va a ser la idea del equipo para el próximo partido que se viene el domingo por copa argentina bueno yo creo que ese primero la copa argentina a lo mejor nos vamos a encontrar a un rival que antes me preguntaron no no lo respondí eso es un rival que de un de federal b con es un equipo salteño que que tiene acompañamiento y bastante importante de su gente que se ve frente a una posibilidad y tiene jugadores que militan en esa categoría que están acostumbrados a un juego yo la he jugado esa categoría y es un juego más físico las canchas los que los terrenos de juego no no ayudan mucho pero bueno vamos a tener que saber abrir ese ese juego no no recuerdo la otra pregunta pero no la idea del equipo bueno cada uno tiene su idea pero es fortalecer lo que ha hecho este equipo hasta el momento si hacerse fuerte en ese aspecto hacerse o recuperar salvo los últimos partidos recuperar esa fortaleza defensiva y bueno si puedo imprimir mi impronta en estos en estos partidos lo haré con con una presión sobre el rival una presión y una recuperación en metros altos del campo de juego para para poder lograr una un ataque más fluido y más cerca del arco rival pero bueno eso según los rivales también no más allá de que el equipo evidentemente logró 48 puntos de una forma también es una realidad que paulatinamente fue perdiendo el rendimiento y en las últimas fechas al menos de lo estadístico también perdió bastante sí lo reconoce en ellos mismos reconocen los jugadores que bueno estos últimos cuatro o cinco partidos no se han podido conseguir los los resultados que ellos esperaban el análisis es es lo que lo que se vio dentro del campo de juego un partido con el último con unión donde por lo que he visto yo por por televisión y lo que ellos las sensaciones que tienen es un partido un primer tiempo que no no fue bueno un segundo tiempo con 10 hombres que que nubels ha mejorado su rendimiento y bueno habría que analizar de partido a partido pero yo creo enfocarme más hacia adelante que y en los objetivos que tenemos de acá en más que son son importantes y hemos hablado no es estas situaciones cuando agarra un técnico interino generalmente bueno pasamos vamos a esperar que llegue rápido el final pero bueno es acá sucede todo lo contrario el final te encuentra peleando por por una copa libertadores que ojalá se pueda conseguir juan rechazaste una oferta de instituto de córdoba para irte a dirigir a la cosa de dos meses atrás se habían comunicado tanto con raúl damiani con conmigo por ese tema pero bueno nosotros estábamos comprometidos con él con el tema de más que nada el compromiso con los chicos de reserva que estaban tan primeros y están luchando hasta el final y no sé si era el momento adecuado yo soy más un entrenador que necesita ese 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 contacto más de una pretemporada de trabajar pero bueno y no no creía conveniente que era el momento adecuado te pregunto esto porque si bien suena mucho el nombre el chocho leo para reemplazar o cela también charlando con menchón el domingo pasado nos decía que iban a evaluar estos cuatro partidos tuyos y si la cosa más o menos ellos entendían que iba por por donde ellos justamente pretendían a lo mejor te hacían una propuesta estás preparado para dirigir este equipo porque sale una renovación y que va a haber un mercado de pases en el cual nivel no se va a mover demasiado y se va a apostar mucho la cantera y quién mejor que vos que vení de ser campeón con reserva y hoy estás puntero si no es que quiera evadir la respuesta como lógicamente lo voy a hacer pero si te soy sincero me encuentra en estas tres fechas con una con mi mente puesta en esto nada más y en los lugares que en la reserva como estuve hasta novena en sexta en séptima es lo más importante lo que tengo en el presente luego el futuro yo sé que está juan manuel lo he tenido entrenador y es y también es lógico que que el club busque otras alternativas no lo veo mal si lógicamente yo voy a entregar todo mi profesionalismo mi trabajo para que estas tres fechas sean lo mejor posible luego de eso será una propuesta de parte del club pero también será mis convicciones para ver si 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 pretendo o no seguir en 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 el primer equipo juan y seguir en reserva de también puede ser una de las posibilidades o sea que tocaste primera no no todo todo está abierto o sea que siendo new wells está todo abierto si usted me encontraría en otra institución yo lo pensaría de una manera diferente pero bueno como la mayoría que estamos acá somos hace los 14 años que estoy en institución después me ha tocado ir por cuestiones lógicas pero es la ciudad donde hace muchísimo que vivo es la institución donde vengo todas las mañanas donde vengo a ver inferiores si fuese otro lado diría bueno no acá se terminó el ciclo pero yo no creo un final de ciclo por esto como puede serlo o no también lo voy a analizar luego de estos partidos